No son muchos, pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos, pero no los hay mejores En la tierra, sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que darnos su apellido Porque de sobra ellos se saben aludir No son muchos, pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí Que me respetan y me engañan a la vez Y me quieren como soy, aunque me conocen bien Están cerca, no me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho Aun teniendo una razón Son amigos y no hace falta dar sus nombres o apellidos Porque de sobra ellos se saben aludir Todos son muchos, pero Dios los puso ahí ¡Feliz Día del Pastor! 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 Un saludo a mis pastores A la Est familia de la Cacia de Oración Pastor Camilo, Pastor Magalín Pastor Francisco Feliz Día y que Dios les bendiga Y que Dios siga usando en su obra ¡Dios les bendiga! Quería felicitar al Pastor Camilo La hermana Magalín Al Pastor Francisco Muchas felicidades En este Día del Pastor bendiciones y Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha dado ahí para nosotros. Lo queremos mucho, que la pase muy bien y lo queremos bastante. Que Dios los bendiga. Pastor, gracias. Le agradezco todo mi corazón por todo el tiempo, todo su amor, por siempre estarnos enseñando y dispiéndonos y empujándonos a buscar más de Dios. Pastor Francisco, gracias. Pastor Amacali, gracias. Gracias porque esta obra de Dios no sería posible sin ustedes el trabajo grande que hacen. Gracias, que Dios los bendiga y felicidades. Día del Pastor, lo queremos mucho. Dice hermano, problema, solución, para adelante, mi hermano, para adelante, ¿oyó? Para adelante, que esto le va a salir bien.